Mi marido le dio otro ataque de amnesia Lo malo es que me reconoce como esposa y me está confundiendo con la sirvienta Que tenía más de trescientos Mira, es mejor que te vayas para la cocina antes de que te... ¡Vete! Y pones a hervir la leche ¿Y qué hago cuando hierva? Cuando hierva me llamas, imbécil ¿Lo dice en serio, señora? ¡Claro que lo digo en serio, mi hijita! Está bien, pues La leche está hirviendo, imbécil Y ahora, amigas y amigos, los doctores ¡Ay, los doctores! Y pongan mucha atención porque todos son muy corticos Pero miren, chiquiticos, pero muy buenos ¡Véanlo! ¿Usted fuma? Sí, doctor Entonces, déme un cigarrito ¡Ay! ¿Qué pasa, doctor? Su corazón ¿Qué tiene? Tiene cinco minutos atrasado Doctor, no me gusta su tratamiento Bueno, entonces tú te amé Espero que no me pase como a mi tío Hugo, doctor Que estuvo varios años tratándose de hepatitis Y murió de pulmonía No se preocupe Si yo trato a un enfermo de pulmonía, muere de pulmonía ¿Y yo qué tengo, doctor? Pulmonía Dígame la verdad, enfermera Tendré esperanza Ninguna, señor A mi sola me gustan los hombres altos, fuertes y catiles Siento decirle a mi amigo que usted tiene tres días de muerto ¿Cómo sigue, doctor? Mucho mejor, señora ¿Cómo? Pero todavía cree que es un reloj Sí, pero ahora ya marca la hora exacta Bueno Vamos a ver ¿Cómo se siente? Mi problema, doctor Es que ahuyento a la gente Apenas llego a una reunión, me dejan sola ¿Usted qué cree, doctor? ¿Doctor? ¿Puedo fumar, doctor? No se lo aconsejo ¿Y el alcohol? No se lo aconsejo ¿Tan mal estoy? ¿Y mujeres? No se lo aconsejo Pero entonces puedo llevar mi dieta normal, café, carne, dulce No se lo aconsejo Entonces, dígame la verdad Viviré No se lo aconsejo Oiga, 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 disculpe, ¿le molesta si le pide un fosforito? ¿Tiene? Qué inoportuno, pero qué inoportuno, ¿verdad? ¿Estamos exagerando? No, yo creo que no Pero hay más, tienen otro, vean Ya que no tenemos que hacer nada en este momento, señor Me gustaría aprovechar para pedirle un aumento de sueldo Bueno, bueno, mira, si tú quieres podemos vernos después de la grabación, podemos hablar ¿Qué tal? Oye, hace tiempo que quería hablar contigo Ah, gracias, mira, una amiga Ah, mucho gusto Mira, ¿y cómo está tu esposa? Tus hijos, tu nieta ¿Es verdad que Maybolida está embarazada otra vez? Tu hija mayor Este, me recuerda a eso, vean Mira, 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 qué linda la mujer de Traín Chico, mira, y pensar que todo el mundo decía que se había casado con ella por su dinero, ¿ah? No, es que la gente es muy habladora Mira, porque no nos acercamos y así no las presenta Bueno, ve tú solo, yo me tengo que ir ya Ve tú solo Bueno, ok, te ven Buenas, buenas Sí, pues, Fray, vale, qué sorpresa ¿Cómo estás, vale? Qué sorpresa ¿Todo bien? Bien Sí ¿Y qué? ¿La familia? Ah, no, bien, bien Todo, todo, todo bien Sobre todo cuando lo va percibiendo a uno un atracador con cuchillo en lama No, 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 no